¡Wow! ¿Te lo haces? ¿Qué va? Si me llega la RP... No te va a llegar. Nah, esta ya me ha parecido mucho. Digo, estaba a punto de no decirlo en voz alta por si acaso te salía bien no quedar como un tonto otra vez, ¿sabes? Pero... Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hacer un coaching en directo con mi amigo Perrucón que es OTP Rekshai, un jungler que suele estar en diamante alto y que incluso ha llegado a máster esta temporada. Así que bueno, vamos a explicar un poquito cómo jugar Rekshai y le vamos a ayudar a poder mejorar ese Rekshai. De hecho, con Perrucón ya hicimos un coaching que hace tiempo, que nos llegamos a subir en el streaming cuando... ¿En este momento que estabas en diamante 2, diamante 1? ¿Perrucón? En diamante 4, bueno, pues en diamante 4 en mi género es lo que ha llegado a mejorar y lo que hacía Perrucón mal, sobre todo, es que jugaba muy mal el tempo de la partida y nunca se baqueaba para comprar y aprovechar los spikes. Y mejoró un montón eso y otras cositas de otra gente que jugaba Rekshai que le enseñaron y llegó a piquear máster en Europa, así que está muy muy bien. Ahora mismo tiene la cuenta en diamante 1, la más alta de todas, ¿verdad Perrucón? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en esta partida, donde si quieres puedes explicar un poquito el passing que vas a hacer. Pues de momento voy a hacer un passing hacia medio, que es donde veo que hay una buena actuación de gankeo, ya que la Catalina tiene muy buena movilidad y Xhierat todo lo contrario. Vale, ¿contra qué jugadores estamos jugando? Estamos contra un Talon, tiene mucha movilidad, así que hay que tener mucho cuidado porque Talon es lo más parecido a Rekshai en gankeo. Vale, muy bien. Entonces, contra un Talon, que seguramente se estará haciendo la ruta de la eficiencia, que le llamo yo, si se ha visto nuestros vídeos. Así que bueno, vamos a hacer esta jungla aquí. Perrucón, ¿haces jungla de abajo antes de gankear o simplemente migas el mapa? ¿Cómo sueles hacerlo? Hago nivel 3 y si hay ocasión de gankeo, gankeo. Si no hay ocasión de gankeo, sigo farmeando. Vale. A nivel 4. Ahora priorizo los 6 campamentos ya que como cambiaron lo del canarejo, pues no renta. Esperamos a que nos meta el stun, tiramos el túnel y entramos directamente. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, qué buen predict! ¡Oh, qué buen jugado por parte de ambos! Ha estado muy bien lo del stun. Si queréis ponerlo en cámara lenta mientras Perrucón va farmeando, os lo explico. Básicamente lo que hace es a espera tirar la E a que le tiren el stun. Lo que pasa es que el stun no cancela este movimiento. Entonces lo podéis hacer contra la E de Xerath, lo podéis hacer contra, por ejemplo, la E de Zaira también. Por ejemplo, Charm de Aris sí que te lo cancelaría, ¿verdad? ¿El qué? ¿El qué? Un Charm de Aris te lo cancelaría, ¿no? Sí. El corazón de Aris sí lo cancelar y no lo puedes hacer. Entonces, bueno, tenéis... Lo que podrías hacer es un flash e intentar esquivarlo. Exacto. Bueno, todas estas cositas de... Estos secretos de Rek'Sai los explica muy bien Perrucón en su contenido en Instagram. Sobre todo es muy fuerte Perrucón. Creo que va a querer hacerse un canal de YouTube prontito si queréis mejorar con este campeón. Pero bueno, os voy a dejar las redes que tiene activas en la descripción para que podáis emprender todos estos truquitos de Rek'Sai. Vale, estamos haciendo ya... Terminando el full clear. Ahora, ¿qué vas a intentar hacer aquí, Perrucón? Ahora vamos a ver si podemos rankear botlane. Exacto. Se ve bastante pusheado y tenemos una boom. Muy bien. Pinta bastante bien. Tenemos flash además. Así que, muy buena. Vale. Ha estado bien. El intento es lo importante. Vale. Vale, aquí has hecho una cosita muy bien también que es coger el ángulo... Ir cogiendo la espalda en lugar de tirarla directamente hacia ellos. Vale, Perrucón. Tenemos 1.100 de oro, ¿vale? Por lo tanto, queremos bankear ya. Intentamos, intentamos baquear ya. Talón está arriba. Así que yo haría el instaback. Instaback aquí. Vamos a pillar ahora la espada de la daga dentada, ¿vale? Y así aprovechamos para volver a infectar el mapa con mucha fuerza desde que lleguemos. Vale, muy bien. Lo importante, una de las cosas que no sé si lo recuerdas, Perrucón, que hacías es que solías quedarte mucho tiempo entonces perdías ese gran power spike de daga dentada que es tan fuerte en Rek'Sai o campeones así, ¿vale? Lo que tiene bueno este back que acabamos de hacer es que ahora mismo la gente muchas no han comprado o se han tenido que comprar cositas bastante mediocres en cambio esa daga dentada en Rek'Sai es extremadamente fuerte y por lo tanto lo queremos comprar lo antes posible para que los siguientes gankeos funcionen cada vez mejor. exacto muy bien, pues entonces si quieres explicar un poquito cuál es tu plan de partida aquí, Perrucón ahora mismo hay que farmear y ver ocasiones de gankeo ya que Rek'Sai es muy bueno en early hay que aprovecharlo y lo que tú dices con la daga dentada se va a notar mucho el daño explosivo vale hay que aprovecharlo perfecto pues vamos mirando las opciones que tengamos por aquí esto parece que nos respeta muy buena muy buena perfecto tenemos el gankeo vamos mirando ve mirando un poquito con la cámara lo que está pasando en medio Perrucón no te mires tanto los pies tienes que coger más información tienes una cámara muy estática vale esto es algo que tienes que mejorar en general vale y juegas normalmente en esta cuenta no la tendrás supongo pero puedes jugar con la skin esa del tiburón ¿no? supongo no la eterna vale es mucho mejor más cómoda vale lo digo porque por el ruido ¿no? sobre todo ¿es importante con Rek'Sai? sí a ver el ruido es bueno en la del tiburón es mucho mejor obviamente la de la fiesta en la piscina es mucho mejor en audio pero es cierto que cuando ya juegas mucho con Rek'Sai ya te da igual vale que a mí cuando lo jugaba lo que más prioriza es la forma de quitear o el espacio que ocupa la skin sí yo cuando jugaba me iba muy bien la del tiburón porque me daba muy buena información de cuando de cuando había el sonido es muy claro muy claro lo notas a la mínima vale estamos a punto de conseguir el nivel 6 yo terminaría de hacer mirar ve mirando las cámaras que está pasando en medio en bot vale vamos a intentar terminar de encontrar las oportunidades esa es ese countergang que aquí nos va a venir muy bien vale buena muy buena no sé si me va a dar ¿tienes ulti? vale perfecto muy buena muy buena yo pensaba que te subiría rápido la ulti la ulti por si acaso igual no te habías dado cuenta no te habías ya tenía la adrenalina ahí vale 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 pues vamos a hacer este dragón y mientras te estás haciendo el dragón vale yo te voy a decir una cosita vale y es que yo creo que no lo habría hecho este dragón vale ya sé que tú eres muy fan de los dragones perrucón lo hablamos en su día yo creo que los tienes sobrevalorados pero no viene la no es problema de Ashe porque Ashe no tiene que venir aquí Ashe tiene que pushear y vaquear yo no lo habría hecho en ningún caso es lo que te quería contar este dragón te puede llegar a salir bien y que te lo pilles pero yo priorizaría mucho más pillar rápido el cangrejo hacerme gromp y vaquear para estar a tempo de pillar rojo golems y y y heraldo y snobolear con oro más que un dragón que te da un buffo de mierda que si no pillas alma no te sirve de nada ¿sabes qué quiero decirte? y y me acuerdo que en ese coaching lo hablamos que tú le dabas mucha importancia a los dragones mucha 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 importancia y yo te dije no es el dragón lo que tiene importancia con Rek'Sai es el oro la experiencia y pillar rápido el heraldo cuando sale y aunque te lleves el dragón te jodes el tempo de la partida ¿sabes qué quiero decirte? pillándotelo más que nada porque no te da nada no te da nada entonces yo los ignoraría sobre todo el primer dragón lo ignoraría vale perfecto encima en este caso ha ido muy bien porque hemos visto que lo estabas haciendo a tu tempo y si te lo han castigado ¿sabes? pero aunque te lo hubieras podido llevar imaginemos que el talón lo chequea y te lo llevas igualmente no es una buena jugada vale vale entonces talón está por la parte superior en el helaldo sí debería exacto pero no te lo puedes hacer así como así ¿sabes que talón está por la parte superior? intenta buscar un gang en la top lane por ejemplo un counter gang algo que te eches a talón de la zona y entonces le das tira el sweeper ya vale cuidado aquí vale a ver si lo podemos matar rápido era smite aquí apartarme teníamos que hacer smite en el en el en el helaldo y después irnos quería apartarme para poder meterme aquí dentro y tirar el AR ya 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 talón es muy fuerte en uno contra uno también aunque con Rek'Sai el que le metía primero el combo al otro mataba en este caso si no le busteo y le da tiempo tirar el AR él me gana claro claro por eso digo pero si tú consigues tirar por ejemplo el combo y él tiene que tirar R antes de tirar las habilidades lo matas porque cuando salga de la R le vas a tirar ultimate y no te va a poder tirar V de la lineada es como quien feicheckea pierde no tengo ayuda tienes ulti el talón no tiene ulti si pero ya ya no podemos no pasa nada vamos a vamos a intentar seguir aquí a ver si podemos terminar de de matar a la Ashe aquí esa es esa nos va a salir muy bien muy bien y este también va a palmar aquí perfecto muy bien pues vale vamos a vamos a terminar ahora de de robar lo que podamos chequeamos esta parte de la jungla en principio no habrá nada y vamos a ver si podemos sacar algo en medio y y a farmear la jungla de abajo esto lo que ha pasado aquí es básicamente estamos arrastrando el error del dragón del dragón sí esto es el error del dragón que fíjate que no hubiera cambiado mucho si no hubieras si te hubieras hecho el dragón es decir no ha sido que pero no ha sido que nos echaran del dragón ha sido el tempo simplemente el tempo sí vale vamos a hacer este este cangrejito vamos a controlar el mapa y ahora yo creo que tenemos que ser un poquito reactivos no tenemos mucho oro en el bolsillo vale queremos comprar sobre todo antes de pelear pero tenemos toda la jungla así que o baqueamos directamente para tener impacto o nos hacemos la jungla y baqueamos yo creo que baquear aquí es el es lo adecuado me hubiera gustado invadir pero como vi el 3 ahí supuse que lo habría guardado todo tienes jungla tienes jungla en tu tienes suficientemente jungla como para que invadir ahora mismo no te sirva de nada sabes que quiero decirte en el sentido de que hazte tu jungla sube la de nivel no la dejes atrás y ahora intentamos jugar alrededor de quien va fuerte quien va fuerte en tu equipo vale vale pues intentamos farmear esta jungla rápido mira matamos a esquís igual si podemos matar aquí sería genial no puedes no puedes creo que si puedo a ver tú te lo sabes mejor que yo vale sí que puedes tú te lo sabes mejor que yo el daño que tienes yo con esas armas digo si le llega un hook de Thresh o lo que sea tú estas cosas claro la idea es eso es muy difícil porque tiene muchos es muy peligroso un outil o algo así pero si tienes la R y sabes que puedes bustear y estás bajo torre puedes intentar calcular tirar la R justo cuando te vayan a tirar el gancho claro sí sí vale te ha salido bien no 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 estas cositas es muy importante saberlas a veces desde fuera cuando no eres un TP del campeón no tienes tan claras las posibilidades yo aquí pensaba que no te saldría bien pero bien bien vale entonces vamos a hacer el bloque con la Ashe vale en partir de aquí tienes que leer cuáles son las necesidades de Ashe y jugar alrededor suyo así que por ejemplo aquí van a pillar esa tier 1 exacto voy a acompañarles ahí hacemos la cobertura y aquí por ejemplo sí que podemos empezar a jugar a dragones porque nos juntamos con las necesidades de tu equipo no tienes ulti así que no te vayas solo a laterales aquí estoy muy solo me voy a ir sí quieren el dragón tu equipo y aquí sí que es una buena una buena idea lucharlo el dragón no no voy a poder entrarle vale pues vamos al dragón vamos a intentar hacer el dragón si saltan que vayan a morir aquí el Johnny te acaba de hacer un buen pick vamos al dragón con ese pick ya es Friedrich en teoría bueno en teoría no ya es Friedrich matar al talón fue lo mejor vale y ahora en principio Ashe debería querer vackear también vale así que nosotros tú mismo si quieres meter aquí con Johnny no tiene ulti pero podemos robar el rojo ten mucho cuidado tienen un ward aquí dentro coloca el pinguar ¿dónde? aquí ¿dónde estás? coloca el pinguar eso es les denegas la información aunque dure poco tiempo ese ward pero ya se quedan sin visión en esta zona acompañas la Ashe cuadras la Ashe apoya la Ashe aquí muy muy cerca de Ashe se vaquea y te vaqueas con ella exacto eso es es en plan acompañas la Ashe le haces el shadow ella vaquea tú vaqueas y ya puedes empezar a balancear el juego con él eso te va a salir muy bien aquí si quieres explicar un poquito la build y las compras que estás haciendo vale con Rek'Sai hay dos formas de core item o sea por lo general te haces siempre el prowler siempre pero hay dos ocasiones luego ya va la siguiente si quieres hacer filo de la noche si quieres hacer estera por lo general cuando te haces el filo de la noche es porque o estás gigastompeando y no hay ocasión de que el enemigo te destruya si vale o porque o porque al contrario vas super mal y buscas la ocasión de meter mucho daño para bustear y pillar ese shutdown que te pueda salvar la partida vale y estera que es todo lo contrario cuando vas muy bien estera te ayuda a que no te maten y no des tú los shutdowns o que aguantes bastante las peleas vale a ver si podemos pillar aquí aquí lo hemos pillado nosotros de facecheck así que podremos ver qué tal la interacción no hay chance no le puede pegar el mordisco igualmente no lo matabas ¿no? si le pegaba el mordisco lleno de furia yo creo que sí vale no lo pude pegar le di el mordisco pero sin la furia vale que iba a decirte pero con juegas con la cámara fija no pongo la Y y la suelto ah vale vale o sea sí sí supongo que o sea sí es que una de las cosas que tienes que hacer es que juegas con la cámara muy estática en plan no miras nada de lo que está pasando en el mapa o sea supongo que te fijas demasiado en el minimapa pero es que el minimapa no te da la información que necesitas ¿sabes? no te da la vida y el maná de los enemigos no te dice cómo está la oleada entonces tienes que mirar mucho más lo que está pasando más que nada porque ejemplo aquí tu win condition está por Ashe no está en ti ¿sabes? entonces tienes que saber muy bien lo que está haciendo y lo que quiere hacer muy buena vale este lo puedes buscar encima estás cubriendo bien a Ashe desde esta situación quiero esperar a que me tire la E aquí lo tienes muy bien no pero está bien está bien porque aquí 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 te puedes pillar el heraldo encima estarás acompañando a Ashe después Ashe va a tener que vaquear así que hasta que no vaquee no vas a no vas a jugar para ella pero cuando vaquee tienes que unirte a ella y ser su sombra vale su sombra no me refiero estar al lado sí exacto exacto cuando digo su sombra no me refiero estar a su lado me refiero a hacer ese shadowing todo de cobertura exacto exacto vale aquí siempre con un ojo alerta porque te puede venir tal vez al último momento intentar reclamar el shutdown encima sale de cangrejo así que es muy probable que alguien venga aquí vale está bien está bien es mucho mejor esto que no que se lleve el heraldo así que nos sale bien muy bien que nos vamos a comprar podemos comprar algo más no tenemos aquí estamos estancados en aquí vale acabamos estera cuando podamos y vamos viendo luego un poco para antibus porque nuestro equipo va muy bien nos interesa yo me haría el guardián del ángel de terceras tú te harías guardián del ángel si no si quieres hacer el crono mientras tanto te puede dar una te puede venir bastante bien le damos un buen uso y aquí el problema tenemos que ir con Ashe lo antes posible vaya con Bazo a Mumu Katarina si están ambos fuertes que buena Ashe lástima bueno vamos a intentar juntarnos con Ashe que pueda terminar de pegar la torre intentamos que no pelee es decir no alentarla a pegarse pero estamos ahí cubriéndola por si acaso porque si depende de como lo hagan podéis hacer un 2 contra 3 mira ahí está Riven por ejemplo está aquí aquí mi objetivo es no salir de tierra para que si se le tiren le meta el Stove exacto exacto a no ser que ya vea que ya no hay ocasión vale buenísima vale ¿qué le queda al dragón? uy a correr a correr que esto ya hemos visto que es peligroso vale esto sí que sale bien muy buena muy buena muy buena tenemos Stopwatch hace falta ¿te acordabas o te he salvado la vida? no sí me acordaba vale vale buena buena a mí sí muchas veces se me olvida vale perfecto pues no tienes Smite vale pero creo que hay una plantita de visión hay de curación con el Talon Muerte y a la Felios yo creo que te lo puedes hacer fácilmente sí en teoría con la curación de Rick sí ya debería sin planta incluso sí 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 yo creo que sí me toco bajo tierra y me curo más sí y voy apuradito debería poder sí hostia yo no lo veo yo no lo veo sí 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 confía 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 llega el Smile te llega el Smile vale vale tienes un papel guau guau qué apurado cómo controlas cómo lo controlas el campeón cómo lo controlas a mí me pasa eso con Chaquito que sé bien bien qué puedo hacer que no en este caso con el de los dragones pero uff qué apurado muy apurado no no pero lo que se nota muy bien de Rek'Sai es que lo que tienes muy bien calculado son los daños los daños que haces ¿sabes? esto está muy importante en un campeón sí porque eso te vale te hace saber si te da tiempo a entrar ¿cuánto necesitamos para el Sterak? perdona que te corte ahora ya lo puedo vale pues rápido 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 porque después tendremos que ir a hacer el Shadowing vale pues vamos a terminar la otra parte el pico pero no era el cronómero que teníamos pues ve rápido a los golems o donde puedas conseguir el oro yo iría a los golems quería intentar aquí porque ve que están todos repartidos los enemigos y los enemigos que pueden estar son Thresh y Acelio mire también nos salen los pollos así que genial aunque es más importante que cubras la Ashe que nada más ahora mismo no 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 pero juega alrededor de eso es mucho mejor que juegas alrededor de eso ¿sabes? vale esto me he arriesgado vale me voy si es mucho mejor si es mucho mejor allí que juegas alrededor de tu win condition que es lo bien que va Ashe que no que intentes la guerra por otro lado que matáis a Katarina aquí allá a Riven aquí y no hacéis nada ¿sabes qué quiero decirte? vale 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 tenemos ya el ítem vale fíjate ¿vale? que imagínate imagínate ¿vale? que la matáis sí ¿qué sacáis? nada y si estás con ellos haces que esta jugada que ha salido bien esté garantizada que sale bien ¿sabes? después tenéis Nashor vais coordinados a ver ¿qué te pasa? tú has comprado has baqueado y ahora estás en el mapa ¿y qué haces? nada o sea no tienes nada que hacer ¿sabes? ellos tienen que baquear si se quedan porque te acercas está nuevo extendeado entonces es otra vez lo que hablamos de jugar bien el macro y el tempo y ahora Ashe igual tiene 1500 claro es que igual tiene 1500 de oro en el bolsillo o algo así mira tiene que baquear voy a farmear sí voy a farmear tienes que esperar la Ashe igualmente con Katarina no te unas si Katarina quiere quiere jugar su campeón al límite que lo haga pero tú tienes que jugar alrededor de Ashe te reparto el daño como los guard como me enseñaste sí aquí está muy bien lo que dice Berrucón de repartir el guard es que ahora lo explico vale buena muy buena no lo matamos da igual pero han gastado un montón de cosas en ti y ahora tu equipo va a pasar la escoba o sea parece que haya sido mala la jugada pero no lo ha sido porque tu equipo puede pasar la escoba con los combos que has forzado está muy bien lo que decíamos de los guard básicamente es el oro lo gana el que lo descubre y el que lo y el que lo peta entonces si tú descubres con Reksa y el guard se lo dejas a alguien con Reksa con cualquier campeón porque no sé no es que se reparta el oro es que se duplica vale muy bien gracias al Sterak no te bustean claro de todos modos te has escapado muy guay con el flash y con la garra ha estado muy bien a ver si podemos terminar aquí a ver si podemos terminar no no podemos no podemos esas jugadas las puedes hacer cuando vas medianamente tanqui sabes que no te pueden bustear tanto ya o con cuando tienes el ángel guardián exacto con Gea o con Crono también es muy bueno si si te lo haces que va si me llega la Reksa no te va a llegar esto ya me ha parecido mucho digo estaba a punto de no decirlo en voz alta por si acaso te salía bien no quedar como un tonto otra vez sabes pero si no te ira muy apurado que pena y las botas porque no te las terminas porque me dijiste algo me lo explicaste la última vez pero no me acuerdo exacto las botas no tienen gran importancia con Reksa y de hecho Reksa cuando se ha jugado en Top League porque se ha llegado a jugar en Top League y llegar en Master no se usa ni las botas directamente aquí usamos las botas para intentar llegar un poco más a las jugadas pero solo nos las hacemos cuando tienen mucha tenacidad o sea mucho CC y necesitemos la tenacidad o que tengan muchos autoataques y sea muy clara pero por lo general Reksa no lo suele necesitar utiliza sobre todo claro es que tiene para gente que lo entienda tenemos el Blue Smite para poder ganar la velocidad de movimiento para llegar y tenemos la garra los túneles y también los túneles y la garra que la garra ya te mete es como un flash claro la garra es que a Reksa le vino como el anillo del dedo cuando salió porque Reksa esperaba el flash para poder hacer flash W y ahora con la garra puede hacerlo directamente también exactamente Reksa es un poquito como Shaco gente en el sentido de que es muy bueno snoboleando pero después se deshincha un montón y el problema que tienes con Reksa es que a veces pillas muchas kills pero no puedes carrilear porque el equipo no te ayuda aquí hemos tenido también la buena fortuna de que el equipo ha respondido muy bien a toda la ventaja que hemos generado al principio con la build de Conqueror aún puedes aguantar un poquito más pero con estas builds tan agresivas pero igualmente a mi me gustan estas builds tan de snowball pero es muy importante no hacer fallos jugar muy bien el tempo y es lo más difícil jugar el tempo en la jungla están muy presionados así que es una buena trampa porque tienen que venir rápido o lo van a perder te van a espotear te van a espotear aquí tranqui aquí dedica y hacer pill hacer pill a la Ashe eso es yo no me habría separado tanto de ella ¿sabes? me habría quedado a su lado en estos casos porque le tiene que saltar o Riven o Talon encima y ¿sabes qué le tienen que saltar? porque si no Ashe se hace la teamfight entonces lo de ponerte en lobos o buscar la jugada proactiva es lo que no tienes que hacer ¿vale? es gerarte al lado de Ashe y si ningún asesino le entra ya estás haciendo tu función pero es que te digo yo que le van a entrar entonces ya le metes el combo aunque si le saques media vida a Ashe ya va a barrer has tenido que utilizar el túnel para llegar a la Riven y la Riven ya le había forzado casi todo a la Ashe ¿sabes? cuando has entrado pero si tú estás desde el principio Ashe en ningún momento deja de hacer DPS sí, sí, sí es que mi idea era realmente llegar aquí y ver si conseguía casar al Talon claro, pero no sabía cuánto tiempo iba a atardarle pero piensa a atardarle la R sí, entiendo pero a mí también me pasa un montón a veces con asesinos porque es el rol de asesino pero piensa Talon también es un asesino ¿verdad? sí entonces Talon tiene que llegar a la de Carrie no hace falta que tú lo caces deja que él venga a la de Carrie ¿sabes? si se tira a ti va a morir y si se tira a la de Carrie tú ya estás ahí al lado si nadie entra Ashe gana ¿sabes? entonces es jugar alrededor de eso vale no siempre tienes que ir a buscar la cazada puedes hacer en este caso tienes una de Carrie que con el rango y lo bien que va te permite que tú tengas que aguantar puedas aguantar la posición al Talon o a la Riven aquí estás muy bien colocado vaya ya vale buena salvada eso es lo que quería buena salvada saltar a solo buena salvada lo único que si se va aquí a la Catarina podremos ah tiene teleport genial genial si no el pick no servía de nada el que hemos hecho sobre Talon pero así sí que va muy bien vale y ahora recuerda esto vale tú pileas a la Ashe a menos que puedas pillar bien pillado al Cherath o al Afelios si si lo que hago es ponerme a la pared para que se crean que esté sola eso es aunque te vean y aunque te vean tampoco es demasiado problemático eso es eso es aquí estás muy bien y y y sobre todo mira donde el Talon va a salir sabes quédate al lado de la Ashe y ahora es prueba una TINFA y te quedarte al lado la verdad es que sale muy bien porque tu equipo irá matando si no pueden matar a Ashe tu equipo irá matando quédate al lado bueno si en este caso si 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 no lo había visto perdona creo que le metí el no caben invisible vale vale no lo había visto no lo había visto genial y esto no se puede hacer en todas las partidas pero si tenés nada de carry competente que va fuerte va muy bien pues nada gente espero que os haya gustado este coaching en vivo con Perrucon donde hemos ido hablando de la partida se ha entendido un poquito el concepto de tempo de no priorizar tanto los dragones y jugar un poquito más alrededor del heraldo y como podemos ejecutar nuestro rol de asesino anti asesino no podríamos decir así que nada Perrucon no sé si quieres decir alguna cosita antes de irnos pues nada espero que les haya gustado el vídeo que lo disfruten y que aprendan que es lo más importante pues nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós adiós chau chau Gracias.